buenas tardes mi gente saludos nuevamente nos encontramos aquí en otro hermoso día desde el corazón de puerto rico mi pueblo oroco y hoy nos encontramos en el rincón del jinete localizado en la vaquería en oro pobre esto es una belleza del lugar bien tranquilo bien hermoso se respira una paz increíble aquí en esta montaña lugar muy típico van a ver un poquito del vídeo del lugar este lugar bueno gente en estos momentos me encuentro aquí para probar el mojito de aquí de el rincón del jinete el mojitómetro activado en full y este mojito es de pama nos los preparó el propietario y me dice que es la primera vez que prepara un mojito así que la presión está fuerte la presión está fuerte pero vamos a ver vamos a ver cómo está esto gente maría no le creo que sea la primera vez que preparó un mojito porque el mojito está bien bueno esto está bien bueno bien sabroso bien refrescante natural está bien bueno de verdad que está bien bueno para hacer la primera vez pasó la prueba esto hay que aquí en oro pobre carretero 155 barrio gato entrando por aquí por la vaquería subiendo para lo que es este las cabras y aquí está rincón de jinete esto este lugar está preciosísima gente este lugar como le dije divino un lugar hermoso precioso aquí bien familiar un ambiente súper familiar un ambiente súper seguro aquí en oro pobre el rincón del jinete para que vengan a disfrutar con su familia se vengan a dar su traguito su comida el menú está exquisito y vamos a probarlo así que van a ver de todo lo que hay aquí picadera comida vamos a probar la carne ahumada vamos a probar los chicharrones de pollo sorullitos bolitas o sea que de todo y vamos a comer bien bueno hoy aquí en el rincón del jinete vamos a probar esto aquí este que nos acaba de traer el humberto esto es un poquito de esto esto es pitojo esto aquí en la casa así que vamos a probar esto gente vamos a traer el humberto pedimos algo light algo ahí para picar porque ahorita vamos a comer por otro lado y pedimos algo así que hay que probar este pollo los tortones bolitas golden blue a esos orgullos y bonitas de jalapeño si no me equivoco y la ensalada mía que yo pedí aquí aparte porque esto para mí la ensalada y lo demás pues para la gente que está aquí comiendo conmigo pero este así que gente esto es light esto es para empezar bueno gente la comida que está riquísima nos estamos saltando aquí como de verdad que como los lechones la comida está bien pero que bien buena pero vamos a probar unas bolitas que hacen aquí de sorullito de maíz dulcecito con jalapeño por dentro con queso crema jalapeño y con una salsita este picante de la casa así que a las bolitas de jalapeño esto es como un solito de queso crema ahí con crema por dentro y jalapeño y vamos a probar aquí con la salsita de la casa así que vamos a probar esto gente vamos a ver con eso ya me la he comido ya me la he comido así que vamos allá mira, miren jalapeño con queso crema por dentro esto está bien pero que bien rico, esto es algo que yo nunca había probado aquí en Orocovi algo bien nuevo y bien diferente así que arranquen para acá para que prueben gente, nos acabamos de saltar ahí, la comida estaba bien pero que bien buena y que sería un rincón de jinete sin caballo bueno, bienvenidos aquí al rincón de jinete en Orocovi bueno, miren estas bellezas, gente, miren esto bienvenido a Orocovi, corazón de Puerto Rico miren que lindo miren, miren, miren que belleza miren que lindo este, miren, que pasó miren, miren las gallinas aquí, los gallos miren, 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 que pasó saludo, saludo, todos quieren salir en la cámara aquí estamos desde el rincón de jinete en Orocovi, gente, esto es otra cosa así que vengan para acá, esto es un ambiente completamente familiar, completamente sano, seguro, tremenda comida así que tienen que venir para acá al rincón de jinete en Orocovi miren esto miren, 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 que pasó miren, 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 que chulería miren, 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 miren este humberto este juguero y esta gente quizá han portado excelente con nosotros la comida estuvo riquísima los tragos la cerveza todo gente tienen que venir para acá así que humberto este de nada muchas gracias por tenernos aquí gracias siempre vamos de jueves a lunes de 12 del mediodía 10 de la noche así que ya lo saben gente jueves a lunes o sea jueves viernes sábado domingo y lunes de cuantos de 12 de mediodía a 10 de la noche cocina abierta comida riquísima nos saltamos las bebidas riquísimas los tragos la cerveza fría pueden ver los animalitos traen hacia los niños la familia esto es un ambiente que esto no lo encuentra en ningún lado aquí en orocobis en el rincón del jinete esto es otra cosa gente no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.